Somos salvos por el Cordero, desde el Génesis anunciado. Este vino en carne, en el tiempo establecido por Dios. Su nombre es Jesús. El Padre dio testimonio en el Jordán de Él, el Espíritu Santo también. Y a sus discípulos, hoy a nosotros, por medio de aquellos que lo oyeron, lo tocaron resucitados. Él nos dice, el que entra a través de mí, ese es salvo. El que invoque mi nombre, ese será salvo. Y esta salvación que viene de Dios es inmerecida. Y seremos levantados según el Espíritu con el cual hemos sido sellados. El anhelo de justicia, el anhelo de transitar nuestras vidas ya de la mano del Señor. Muertos al pecado, vivos al Espíritu que nos redimió. Muertos al pecado, vivos al pollo del Señor. Muertos al pecado, vivos al pecado, vivos al pecado. Gracias.